esto para que vean las matas de café como soporte el bajillo este mira estoy buscando aquí la parte de la ceiba me voy a parar al frente de los surcos para que vean como están ya todas las matas de aquí casi todas están del tamaño mío para arriba mira esos surcos como están los que están dentro del plátano y los que están por la orilla en la calle en maíz mira estos surcos como están buscando para la matas de ceiba aquí está el semillero de tomate este tomate lo vamos a sembrar el aparato para echarle el líquido ahí está ahí te lo voy a ir con líquido para preparar y todo mira ya la hierba aquí que está chapeada desde reciente ya hay para volver a tirar para el tronco otra vez a verlo cada vez que vengo a estar la matata mira paso que ramillete de café hay una ahí que está aquí está en un interior ya hay una la 5 6 6 7 6 5 7 8 8 6 7 7 8 9 Estas matas tan horribles Horrible, horrible Ya se pegan una con la otra Ya ese raci no se puede contar Ahí hay comida por unos cuantos días Aquí viene saliendo uno, dos, tres Y otro por el lado de la cuatro Ya el plato no es una cosa que va saliendo constantemente Esto está chapeado aquí Pero ya para la semana que viene hay que volverla a pasear el cuirín Las matas de guayabas están llenas de guayabas Esta es la mata de mango piña Este año se le ha cogido bastante Aquí hay uno, aquí hay uno de los últimos que trae arriba Mira que cosa más linda Este parece que se cañaría todavía en la punta de los gafos Mira este es comido por la putilla Ese está comido por la putilla Le come la parte de la cáscara ahí Y ya no le come más la masa Y es la cáscara la que le come Mira aquí hay otro más Este está bueno Y esta es la parte de aquí abajo Que ya se terminó el chapear de amendo Dentro del platanal Mira como tiene Estas matas aquí parieron unas cuantas Pero hay muchas que no Florecieron un poquito Pero no lograron Tienen algunos Pero esta es mata tan tremenda Mira esa mata Esta mata tiene ya dos metros de altura Y algo más Oye esto es horrible Las matas como están Déjalo por ahí Por en un lugar donde tú lo puedas Yo tengo un poquito de líquido No, yo te voy a dejar el pomito ahí Con el mismo lugar A las 10 de la mañana Es más fijo Es cuando ya están ahí Cuando te llegue por la mañana Cuando te llegue por la mañana Tú te fijas que es calabra Que deben estarse moviendo Esto está bajito Ahora vamos a hacer una pequeña Probita para enseñarte Rigo Para que tú veas la cantidad Que está dando Ya vamos chapeando Todo esto Lo vamos limpiando Los bajos que están malos Y vamos dejando El cajo bueno nada más Para que el sol le penetre mejor Y puedan parir Las matas viejas Están poniendo El grano Trae el pico El grano grande Y la guataca también Las dos cositas Vamos a hacer el trajito ese Para que yo lo vea La cantidad de agua Que está Hoy nos vamos a ir a una guanábana También Que hay una matita Que había vieja aquí Que la he movido Cultivando Que está allá arriba Ahí la vamos a coger ahora Para que el viejo Tenga algún refresquito Natural Las matas viejas Parieron bastante este año Haceron las matas viejas Desatendidas Parieron bastante Este año los viejos Van a tomar café Sin problema ninguno Y aquí vamos limpiando Todo Ahí el sol Le entra más allá Ahora Vuelve como ya cambia Ya la mata La vamos El cajo se va a cortarlo Para la otra vez Mira Sí Para amarrarlo Con una soba Gracias